Usted no es del grupo de Casado, Teodoro y tal, usted venía desde el PP de toda la vida, de Cospedal, etc. Pero en fin, usted era más Cospedalo que Teodorico. Hoy, mientras la Audiencia Nacional imputaba Cospedal a su marido y a su jefe de gabinete por cohecho, malversación y tráfico de influencias, su sucesor, Adelo Paco Núñez, presumía de ella. En cuanto de Génova, no en vano, yo fui presidente de Nuevas Generaciones, en la misma época en la que Pablo Casado fue presidente de Nuevas Generaciones en Madrid, yo no era a las órdenes de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, y es verdad que fui alcalde y fui presidente de Diputación en época en la que María Dolores era presidenta de la Junta, y yo soy un hombre del Partido Popular, que tiene claros los principios y los valores que rigen mi partido. Es necesario poner punto y final a la peor etapa de Castilla-La Mancha. Con una mano, recortaban con las tijeras y con la otra, removían el fango de las cloacas. Un gracias que no se acabará nunca, porque contigo comenzó todo. Muchísimas gracias, siempre serás nuestra presidenta. Gracias. 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 Gracias.